Super Maxi presenta Super Ofertas Del 8 de octubre al 4 de noviembre Encuentra hasta un 25% de descuento en los productos que su familia prefiere Y además, llévese un espectacular Samsung Galaxy A71 Con chip y dos combos de 7 dólares incluidos a solo 369 dólares Por compras de 35 dólares en productos marca Super Maxi y la original Solo en Super Maxi, el placer de comprar